Nosotros queremos mucho por el Navidad, porque aquí estamos finalmente todos muy bien con un sueldo, con un trabajo y pensamos cómo podemos compartir nuestra alegría, nuestro suceso con personas que no tienen tantas oportunidades como nosotros. Federico está haciendo trabajo voluntariado en esta escuela, esta fundación, pensamos que va a ser muy linda de regalar a estos niños una experiencia wow, una salida con el equipo, compartimos, tenemos dos por uno. Hasta que dijo, ya, pum, apareció la idea, llevemos a Mr. Joy. Y me pareció tan lindo eso, porque esos niños no conocen, yo pregunté a ellos y no sabían qué era. Llegamos todos también súper emocionados, eso es una casa muy bonita, se siente un ambiente muy agradable. Conocer que hay una fundación y personas que con tanto amor y alma y cariño realmente crean en la humanidad, en básicamente que todos somos dignos, que todos tenemos oportunidades y que solo es reconocerlos y verlos en las personas. Y que eso también se hace a través de la educación y a través de darles oportunidades. Ir ahí, subir al bus con los niños, claro, ya al primer, pero es tan alto, parece un avión, es que los asientos son tan grandes, pero ¿a dónde vamos a ir? ¡Guau, las luces! ¡Guau, la gente! Atravesamos prácticamente todo el shopping hasta llegar a este lugar de juegos Mr. Joy. Todos los adultos también nos fuimos soltando poco a poco, porque no salimos corriendo con los mismos gritos que los niños, pero muchos que en los primeros minutos o 15 minutos estaban viendo como, no sé si voy a jugar, pero ya 20 minutos después los tenías en la piscina de pelotas. Me sentí súper como satisfecha también con la labor que estábamos haciendo, súper segura también de que es algo que no se les va a olvidar fácilmente a los niños, y que de seguro llegaron ese día a contarles a sus familiares la experiencia que tuvieron. El hecho de que podemos dar esto y que podemos compartir la abundancia que, claro, que tenemos en la parte de la oficina, es tanto a nuestro trabajo como al final a la confianza que todos los clientes y a través de ellos los pasajeros tienen a nosotros. Así que, claro, es gracias a todos ellos que nosotros podemos cumplir sueños de más y más personas, no solo de nosotros aquí en la oficina y de todos nuestros proveedores y los guías, transportistas y todo lo que se involucra en el viaje, sino también a todas las fundaciones que apoyamos.